Nos encontramos en estos momentos en el municipio de Sotiapa, específicamente en lo que es el Palacio Municipal, en donde hace unos minutos terminó una sesión de cabildo ordinaria en la que se trató varios temas. Tenemos aquí al síndico único, Crisanto Bautista, quien de esta forma reaparece de forma pública luego del atentado que sufrió en su domicilio en la comunidad de Mirador Saltillo. Pues, Maestro Crisanto, coméntenos sobre, pues en primera, su recuperación. Pues mi recuperación ha sido lenta. El día 16 de marzo fui atacado de unas personas desconocidas. Llegaron a mi domicilio y preguntaron por mí. Y como yo atiendo a la ciudadanía en todo momento, pues salí de manera confiada y me recibieron a balazos. Recibí ocho impactos de bala y un rozón. Todos, este, cinco en el abdomen, dos en la pierna y uno en el brazo. Desde esa fecha, pues prácticamente estuve en tratamiento. Me llevaron al Hospital Gómez Farías. Yo quiero dar las gracias de antemano a todos los que contribuyeron en mi recuperación. Desde personal de aquí del ayuntamiento, quienes con la ambulancia y gente de protección civil, me ayudaron, la gente de mi población, que me apoyaron en salir. Y pues desde esa fecha, después de esa fecha, estuve siete días en coma y tres días con mucha, pues sin recuperar conocimiento. Estaba delirando tres días más. Entonces, al onceavo día, recuperé la memoria. Y pues prácticamente hoy, pues tuve la oportunidad de venir, acompañado de la Secretaría de Seguridad Pública. Ustedes me están apoyando para que yo pueda retomar algunas funciones. Hoy, nuevamente, me resignaron ya las comisiones que tenía en mi cargo. Y pues prácticamente la sesión termina con esa idea de retomar funciones. Y estar ya terminando de recuperarme unos días. Ya, este, gracias a Dios, los doctores y toda la gente que, pues, me deseó salud. Pues, gracias a Dios pudimos salir vivos de esta, de esta tentación. Entonces, este, finalmente, ¿cuáles son las comisiones que tiene? Principalmente las que tengo son desarrollo social, con método agropecuario, turismo, protección civil. Son de las principales que tengo bajo mi responsabilidad. En muchas ocasiones se pensaba que yo tenía la comisión de seguridad. Yo nunca he tenido la comisión de seguridad. No es mi, no es mi comisión. Yo solamente soy responsable de las, de las comisiones que ya acabo de mencionar. Y otras más que tienen que ver con archivos. Síndico, en torno a las investigaciones por el ataque armado que usted sufrió, este, ¿ya hay alguna información, algún avance o algo que le hayan informado? No tengo ningún avance. La Fiscalía prácticamente no me ha dado ningún avance. Simplemente no se han comunicado conmigo. Sí exijo a la Fiscalía que haga su trabajo de investigación, puesto que hasta estos momentos yo no tengo ningún dato. Alcalde, este, síndico Crisanto, de forma pública, pues, pues, se sabe de que usted había sido amenazado de muerte. El año pasado tuve algunas amenazas, sin embargo, este, de lo que venía ya, qué será, de seis meses atrás, ya veníamos trabajando de manera normal, sin ninguna cuestión de amenazas, sin nada, quizás, este, yo me confié por eso, no, simplemente, yo no tengo enemigos. Y esa es la parte que me sorprendió, fue eso en el momento que me estaban atacando. Lamentablemente yo no pude meterme a mi domicilio porque dos menores de edad estaban muy cerca de mí y si yo corría a entrar a mi domicilio simplemente les iban a llegar las balas a los niños. Y eso no solamente yo lo digo, hay un compañero de aquí del ayuntamiento que estaba en mi domicilio en ese momento. Pero, pues, simplemente yo no soy quien para juzgar a nadie. La gente que me hizo esto sabrá por qué lo quisieron hacer. Y, pues, al final de cuentas, solamente hay un Dios y Él es el que se va a encargar de hacer justicia. ¿Algo más que quiera agregar, síndico? Pues, agradecerles a todos los médicos, a todas las personas que con mucha voluntad, con oraciones, pues, pidieron por mi salud y, pues, yo quiero decirles que les agradezco infinitamente. Y, pues, es la primera vez que salgo en público, ciertamente. Vaya, temo por la seguridad de mi familia y de mi persona. Y, por eso, simplemente no había tomado mis actividades normales. Hoy, gracias al apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues, pude yo venir a recibir nuevamente mis funciones.